El efecto de la fe. La fe es algo que no niega tu realidad, pero te permite disfrutar un milagro sobrenatural. Te conecta a las promesas de Dios y te pone a declarar lo sobrenatural por encima y durante tu circunstancia. La fe es algo que en momentos difíciles tú siempre comienzas a declararla y a creer en que vas a ver la mano de Dios en favor hacia tu vida. Hebreos capítulo 11, versículo número 1, lo expresa de esta forma. Es pues la fe, la seguridad de lo que estás esperando y el estar completamente convencido de lo que no estás viendo. Dios te bendiga.